La tonada es como el fuego de un amor desesperado Es sentir emocionado, es caricia abrazadora Es pasión de buena doña, con tenida en la garganta Es frustrante así se canta, como el beso de un amante Es abrazo centellante, mi tonada es decidida La tonada llega al alba, cuando cumple un cometido El razón en los amigos, es mejor de madrugada La compadre o la mirada, de unos consecuentes El sentir de amor ardiente, cual recito de insistencia Se abrirá la incomplacencia, la tonada es más dorada ¡A ver este grito, cuñalas, eh! 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 Gracias.